Buenas tardes, mi nombre es Álvaro Ugarte, yo soy el profesor de Computación e Informática de la Casa del Adulto Mayor, y vamos a ver las clases de Excel en esta oportunidad, que lo estamos haciendo en la computadora, en el mismo Excel. El tema de hoy es hacer operaciones matemáticas, como lo hemos venido haciendo anteriormente, ¿no? Simples sumas, ¿no? Cómo hacerlo, por los dos métodos, por el método que todos lo conocemos, ¿no? Y por el método de cómo hacerlo en el Excel, ¿no? Por fórmula. Bien, nosotros vamos a ver, vamos a hacer un ejemplo de promedio, ¿ya? Ya cuando ustedes hablan de promedios, para hacer un promedio, ¿ya? Nosotros necesitamos realizar lo que se llama en el Excel, fórmulas. Fórmulas. ¿Qué cosa es una fórmula? Una fórmula es la combinación de varias operaciones matemáticas que te dan un resultado, ¿sí? Cuando tú tienes varias operaciones matemáticas, ¿no? O cualquier operación matemática, ¿ya? Que tú quieras votar un resultado, esa operación, la operación, ¿ah? La operación nada más se le va a llamar y se le va a conocer como fórmula, como fórmula. Por ejemplo, el primer ejemplo yo se los voy a poner acá. Por ejemplo, en la B3 voy a poner el número 10, ¿ok? Ahí está, ¿ok? En el B3 le voy a poner el número 10. Y en el C3 le voy a poner el número 30, el número 20, ¿ok? Y en el D3 voy a poner el resultado, ¿sí? En el resultado, ¿ok? Entonces, en el B3, el número 10 puse, en el C3 puse el número 20, y en el D3 voy a poner el resultado, pero por fórmula, por fórmula. Ojo, yo lo puedo hacer, ¿sí? Como les había indicado, hacer la suma simplemente de los valores, pero eso ya deja de ser una fórmula. Eso es una operación matemática, ¿ya? Y eso es lo que yo no quiero. Yo quiero que lo haga por fórmula. Yo quiero que ahí, en el D3, me bote el resultado, ¿no? De la suma, de la multiplicación, de la división, todo. Lo vamos a hacer, ¿ah? Lo vamos a hacer, ¿ya? A ver, en el D3 quiero que me haga la fórmula, ¿ya? De la suma, entonces, ¿qué tengo que hacer? Primero, el igual, pongo B3, B3, pongo más, ¿no? C3, C3, ¿ya? Apreto Enter, esta es la fórmula. Esta es la fórmula que estoy creando en el Excel para que me bote un resultado, ¿ya? No me importan los valores, porque los valores yo ya se los di. Acá está, el 10 y el 20. Lo que estoy haciendo es la fórmula en el Excel. Apreto Enter y este es el resultado. Este resultado, 30, ¿de dónde salió? De la fórmula, ya saben que F2 te bota la fórmula. Ahí está, ¿no? La fórmula que le había puesto, ¿ya? Perfecto, listo. Ahora, lo que voy a hacer, ¿bien? Es hacer, le voy a agregar otros valores, ¿ya? Le voy a poner un 20, un 10. Por eso les digo que estas operaciones siempre traten de hacerlas primero en su cuaderno, como lo hemos venido haciendo. Les he puesto unas clases en el cuaderno para que lo hagan, ¿ya? Y ustedes lo van a hacer, lo van a hacer primero en el cuaderno y después lo pasan al Excel para que les salga bien, ¿ya? A ver, voy a hacer ahora, ¿no? El promedio de estas notas, ¿ya? El promedio de estas notas. Pero voy a escribir acá, voy a escribir ahí cómo se hace el promedio, ¿ya? Para sacar el promedio de una fórmula para sacar el promedio. La fórmula para sacar el promedio es, ¿ya? Se suman, se suman todas las notas, todas las notas, ¿no? Y una vez que ha sumado todas las notas, ¿no? Se suman todas las notas, ¿ya? Y se dividen, y se dividen entre, entre la cantidad de notas. ¿Bien? Entonces, eso es lo que nos pide. Para sacar el promedio, se suman todas las notas, y se dividen entre la cantidad de notas, ¿ya? Miren, cuando ustedes tienen este tipo de, para hacer este tipo de fórmula, acostúmbrense a algo bien importante, ¿ya? Trabajen con, como se dice, con paréntesis, con por bloques, ¿ya? El primer bloque es este de acá. ¿Qué te dice la fórmula? La fórmula para hacerla, primero, sumas todas las notas, ¿ya? Y una vez que has sumado todas las notas, la divides entre la cantidad de notas que tienes, ¿ya? Entonces, en la primera parte vas a sumar todas las notas, ¿ya? En la primera parte vas a sumar todas las notas, ¿ya? Y en la segunda parte, todo ese bloque de notas que has sumado, lo vas a dividir entre la cantidad de notas. Por ejemplo, acá yo tengo tres notas. ¿Entre cuántas notas lo dividiríamos? Entre tres. Entre tres. ¿Ya? ¿Sí? Entonces, primero sumas las notas. ¿Qué notas son? Estas de acá. ¿Sí? Una vez que tengas eso, ¿sí? Todo eso lo, lo... te va a botar un resultado, ¿ya? Una vez que hayas sumado el Excel todo eso, todo eso, las sumas, lo va a dividir entre la cantidad de notas, ¿ya? Pero para que ustedes se puedan entrenar, aquí les voy a poner un agregado, ¿ya? Un agregado que se llama ¿Cómo se hacen estas operaciones con paréntesis? Paréntesis. Paréntesis, ¿ya? Con los paréntesis, ¿ya? El Excel trabaja los paréntesis. Ustedes saben que los paréntesis es un paréntesis abierto, ¿no? Un paréntesis abierto y otro paréntesis cerrado. Un paréntesis abierto y otro paréntesis cerrado. De esta forma, ¿no? De esta forma. Como ustedes lo pueden ver ahí, ¿no? abro paréntesis y cierro paréntesis. Ahí está, ¿no? Entonces, dice la dice la fórmula en el Excel que la misma cantidad de paréntesis que tienes abiertos tienes que tener paréntesis cerrados. Por ejemplo, yo tengo acá un paréntesis abierto, al otro extremo debo tener un paréntesis cerrado. Si tengo, si yo en esta fórmula por ejemplo, tuviese otro paréntesis, le tengo que poner ahí, ¿no? Otro paréntesis, ¿no? Tengo dos paréntesis ahora, dos paréntesis abiertos, ¿ya? Tendría que tener al otro lado dos paréntesis cerrados. Esa es la primera teoría de de la ley de los paréntesis en el Excel, ¿sí? Tienes que saber bien y darte cuenta cuántos paréntesis has abierto y cuántos paréntesis has cerrado. Si tú haces esto y te falta un paréntesis, la fórmula no te va a salir porque el Excel te va a botar error, ¿ok? Ese es uno de los primeros errores que frecuentemente salen. Lo voy a hacer lo voy a hacer ¿ya? Lo voy a hacer en el otro ejemplo ¿ya? Lo voy a hacer en el otro ejemplo. Por ejemplo, yo quiero sumar ¿ya? Sumar dos más dos cierro paréntesis ¿no? Y a eso le voy a dividir y a eso le voy a dividir un por ejemplo un cinco ¿ya? Mira ¿cuál es lo? ¿cómo lo va a leer el Excel? Primero va a ser la suma de dos más dos pero como está con paréntesis como está con paréntesis ¿ya? Lo va a agrupar dos más dos ¿ya? Ahí debe salir cuatro ¿no es cierto? Y una vez que haya hecho la suma dentro del paréntesis lo va a dividir entre cinco lo va a dividir entre cinco ¿ya? De esa fórmula de esa forma lo lo puede hacer Ojo 2 más 2 4 de esa forma lo va a hacer el Excel 2 más 2 4 ¿ya? Lo va a poner entre paréntesis y lo va a dividir entre cinco vamos a ver vamos a ver si lo podemos hacer lo podemos hacer en esa fórmula que vamos a hacer ahorita ¿ya? Lo que vamos a hacer es el promedio ¿ya? Lo que vamos a hacer es el promedio entonces para darnos cuenta cómo se hace el promedio de las notas lo vamos a hacer acá ¿ya? Ahí ahí vamos a hacer ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? primero lo que tenemos que hacer es ponerle el igual una vez que le pongamos el igual lo que tenemos que hacer es abrir paréntesis ¿por qué voy a abrir el paréntesis? porque voy a agrupar primero toda la suma porque me dice que hay que sumar todas las notas ¿qué notas son? A4 A4 ¿no? más ¿no? B4 más más perdón más C4 C4 ¿bien? hasta ahí he hecho la suma toda la suma que corresponde a las notas B4 más C4 B4 más C4 cierro el paréntesis y lo único que he hecho en la fórmula es simplemente hacer la suma ¿sí? hacer la suma ¿ok? ya sumé por fórmula ya lo hice aquí está por fórmula en el Excel ahí está ahí te lo está marcando el azulito es el 20 el rojito es el 10 el moradito es el 13 ¿listo? ahora todo ese bloque de la suma ¿qué me dice en lo segundo? se divide entre la cantidad de notas ¿y cuántas notas hay? 3 entonces pongo la división entre 3 entre 3 ¿ya? bien a ver lo vamos a lo vamos a sumar lo vamos a sumar y vamos a hacer no ya está el igual ya ya está la operación de la fórmula de la suma ¿no? tienes que estar cerrado entre paréntesis porque primero te dice que sumes todas las notas ¿ya? si te dice así es porque tienes que ponerle el paréntesis a la suma una vez que ya tengas el resultado de la suma toda esa suma lo vas a dividir entre 3 enter ¿ya? y ese es el promedio ese es el promedio ¿ya? entonces ahí es fácil de entender aprieto F2 ¿ya? ¿qué cosa he hecho? he sumado todos los paréntesis todas las posiciones primero ahí están las posiciones las he puesto entre paréntesis entre entre la cantidad de notas que es 3 ley de los paréntesis ¿qué me dice? tengo que tener la misma cantidad de paréntesis abiertos con la misma cantidad de paréntesis cerrados ¿sí? su parejita ahí está ¿sí? su parejita ¿ya? paréntesis un paréntesis abierto al otro lado ¿cuántos paréntesis cerrados debe tener? otro paréntesis cerrado uno abierto otro cerrado quiere decir que está bien hecha mi fórmula ¿qué pasaría si yo agarro y le quito el paréntesis acá? me olvidé ¿ya? y le aprieto enter me va a botar error ¿ya? también ustedes tienen que aprender a ver los errores ¿ah? que te bote el excel dice hemos encontrado un error en la escritura de la fórmula y hemos intentado corregirla ¿ya? entonces excel asume que le falta un paréntesis por eso es que está poniendo el paréntesis acá ¿desea aceptar la corrección? no, esto es lo yo no quiero esta corrección ¿qué me faltó? ponerle a la suma ponerle el paréntesis a la suma ponerle el paréntesis a la suma ¿ya? entonces tengo que ponerle el paréntesis a la suma ¿para qué? para que una vez que yo haya juntado toda mi suma toda esa suma el resultado de la suma lo divida recién entre 3 ¿bien? eso es lo que lo que lo que estamos haciendo es hacer el promedio de una suma ¿ok? o de una operación matemática ¿ya? cuando yo le dé enter ahí sale el promedio ¿ya? hasta acá nos vamos a quedar en este en este en esta clase ¿ya? practiquen les voy a dar una cantidad de operaciones ¿ya? para que ustedes lo hagan ¿ya? lo hagan vía operación matemática unas operaciones como operación matemática y la otra vía fórmula ¿ok? vía fórmula ¿ok? muchas gracias por ver los videos los videos